Música ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente junto a ustedes en el camino correcto, presentando a dos jóvenes, obviamente que no son legítimamente de aquí, de San Vicente, pero son oriundos de esta zona. Nos referimos a dos estudiantes del Instituto San Vicente. Camila Saavedra González, ella estudia Servicio de Turismo en cuarto medio C. Y Luis Ortiz Silva, Científico Humanista, cuarto medio A, del Instituto San Vicente. ¿Cómo están chiquillos? Bienvenido al camino correcto. Muchas gracias. También, como siempre, junto a mí se encuentra María Angélica Fuentes, quien nos coopera, nos ayuda y es clave en este programa. ¿Cómo estás María Angélica? Muy bien, muchas gracias. Me alegra que me hayas invitado para entrevistar a estos chicos, que la verdad que siento que hay un largo camino que tienen que recorrer. Además, me encanta que estén con nosotros porque yo creo que el título que tiene este programa, que es el camino correcto, yo creo que es para que deje huellas en su colegio, en otros niños que están en las mismas condiciones de ellos y de otros chicos. Así que creo que va a ser un muy buen programa. Sin duda, por eso cada vez estamos trayendo chiquillos mucho más jóvenes que los anteriores, que las dos veces anteriores, porque son chicos que están recién empezando, tal como tú lo dijiste María Angélica, a buscar su camino correcto. Le falta mucho todavía, eso es verdad. Pero sí van a darse cuenta ustedes cómo ya están dando los primeros pasos. ¿Por quién empezamos? Por la dama, que ella tiene ya en busca de una profesión, que es servicio de turismo. ¿Cuánto me parece que hace dos años tiene el instituto esta carrera? Porque es muy nueva, antiguamente era científico humanista y desde el año pasado se abrió a técnico profesional los dos últimos cursos de la enseñanza media del instituto, se abrieron a técnico profesional. ¿Cuántos compañeros de curso tienes? Somos 24. ¿24 chicos que están estudiando servicio de turismo? Sí. ¿Y tú estás en el científico humanista y cuántos alumnos son? Somos 25. ¿25? Ah, no, son muchos. No. Qué suerte. Yo trabajaba con 35, con 40 y con 45. Me podría cambiar ahora para allá. Yo, a mí, más que saber en el fondo lo que quieren estudiar, a mí me gustaría saber qué piensan ustedes, Ponte tú, de la competitividad, digamos, que existe entre ustedes mismos. ¿Es algo que se da mucho en el colegio o ustedes sienten que no, que cada uno ha elegido y ha estado así como livianamente en este proceso o ha sido duro? Igual es duro, pero no tenemos tanta competencia. No tienes tanta competencia. Por ejemplo, tú viajas todos los días desde la orilla de Pencahuete, ¿no es cierto? Ahora no, en San Vicente. Tú estás aquí en San Vicente y tú vienes de los mayos. ¿Y a qué horas te tienes que levantar, Ponte tú? A las 6 de la mañana. Porque entran a las 8 ustedes, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya, y o sea que... O purito. O sea que hacen un largo recorrido. Te pregunto eso, ¿sabes por qué? Porque resulta que para dejar, digamos, como una... No sé si es un ejemplo, pero de verdad que siento que hay niños que viven al lado de los colegios hoy día y llegan atrasados. Exactamente. Y llegan atrasados. Entonces, siento que vivir más lejos siempre tiene un doble, digamos, de esfuerzo. Un doble de esfuerzo. La mayoría, seguramente de tus vecinos y compañeros, a lo mejor se pueden haber quedado en el camino porque la verdad que preferir estudiar es como mucho sacrificio porque ya levantarse temprano y la vuelta de clase igual es tarde. O sea, llegan 5 o 6 de la tarde, me imagino. Sí, sí. ¿Sí? Pero, ¿qué significa eso? Tú, por ejemplo, ¿sientes que es bueno que les manden trabajo para la casa? A la vez, yo creo que sí, porque uno se integra más a las clases, puede entender un poco más, pero a la vez quita tiempo de tiempo libre. Eso igual... Es que, ¿sabes por qué te preguntaba eso? Porque he visto ahora en el paro de profesores... En el paro de las reformas. Claro, en el paro de las reformas, que una de las cosas que se cuestiona, porque cuando hubo el alargue, digamos, de... De extensión horaria. De extensión horaria, era para que los chicos no llevaran tareas a la casa. Y todo el contenido, digamos, que tuvieran los chicos lo pudieran hacer... Porque tienes que pensar que están como, tengo entendido, 8 horas en el colegio. Aproximado, sí. Aproximado. O sea, hacen muchas más horas, más, ponte tú, tienes que estar una o dos horas más. O sea, hacen más horas de estudio que las personas en los trabajos. Entonces, esa es la lucha en el fondo de sacar las tareas de la casa. A lo mejor es bueno lo que tú dices, que es bueno que manden, porque a lo mejor tú sigues aprendiendo, pero los chicos que están en cuarto medio o tercero, además tienes que sumarle los pre-universitarios, que no solamente se hacen fuera del horario de clase, se hacen sábado incluso. Algunos. En algunos casos. Entonces, de verdad que siento que es bombardear a los chiquillos con materias que a lo mejor el colegio sí debería haber entregado... En aula. En aula. Sí. Entonces, o perdemos mucho tiempo en otras cosas, en pasar lista, en qué no vino, por qué no vino, qué el uniforme. Siento que son 20 minutos serán en una o... Y a veces más porque también un poco va por la conducta de los alumnos. Si el alumno realmente llegara al colegio exclusivamente a estudiar, yo creo que los profesores no tendrían para qué mandar tarea a la casa. Pero el alumno, en que se sienta, en que se más o menos aterrice, que tiene que empezar a colocarse, entre comillas, las pilas para poder escuchar al profesor, pasan 15 minutos como nada, porque empieza el desorden primero. Se empiezan a contar todo lo que pasó la noche anterior. ¿O no, chiquillos? Entonces, pierden 15 minutos, pierden 20 minutos. En cambio, cuando el alumno realmente está interesado en lo que va a hacer, debería entrar el profesor y el alumno ya está con lápiz en la mano, cuaderno en mano, y empezar la clase. Y eso se pierde mucho porque no es así. Ahora, tú hablaste muy bien de los programas de extensión PSU. Afortunadamente, el instituto tiene un programa propio, tengo entendido, de PSU, que es después de la jornada, después de clase. ¿Y dura hasta qué hora? ¿Hasta las 6 de la tarde? Sí, hasta las 6 y cuarto. ¿Ustedes salen a un cuarto o a las 4? A las 4 y cuarto. Y de ahí entran inmediatamente, o sea, tienen un recreo, obviamente, hay un descanso. ¿Y de ahí a qué hora entran a la extensión esta de PSU que entrega el instituto? O sea, no, hay recreo. Directo, o sea, van directo al tiro. Ya, y ahí salen a las 6. Tienen PSU, matemática, lenguaje y optativo debe tener historia. Pero matemática y lenguaje son obligatorios. El optativo debe ser historia y algo más, oye, naturales, ciencias naturales. Química. Química. Estos son optativos. Sí. Aquí, como hay técnico profesional y hay científico humanista, ¿los dos están en PSU? Sí, los dos. ¿Qué quiera? Sí. ¿Y qué quiera ser? No, no, no se limita. En el caso tuyo, por ejemplo, que estás ya con una carrera, tú igual puedes ir a... Sí, igual puedo. ¿Y eso es gratis? Sí. ¿Sí? Sí. ¿El colegio, los mismos profesores hacen la PSU? Es una novedad, porque antes se iba a la Adelka, los alumnos eran un poco seleccionados, a veces iban, otras veces no iban. Aquí los están vigilando, los tienen derechitos y más encima le están entregando una herramienta para que puedan dar una PSU. No deja de ser una gracia. Pero yo quiero preguntarle a la Camila, como ella eligió una parte técnica, ¿cómo visualizaste tú qué era lo que te gustaba? O sea, ¿lo tenías como pensado desde antes o solamente te interesaste en el momento que te propusieron, digamos, la carrera técnica en turismo, es? Sí, en turismo. Ya. Es que por ser... ¿O los elegían? ¿Cómo era el proceso? No, nosotros elegíamos. ¿A ustedes elegían? Que por ser a mí, mi papá me llamó cuando me iba a matricular para tercero y me dijo acaso que iría científico o turismo. Y yo pensé, científico, matemática. No, que no me guste matemática. Y preferí turismo porque me llamó la atención sobre la salida, recorrer así el mundo. Eso me llamó la atención. Pero ponte tú, ¿tienen algunas horas en terreno o solamente en aula? Es que estamos en aula y ahí los profesores dicen ya, en mi ejemplo, el miércoles tenemos salida. Ya ahí llevamos nuestro equipamiento. Y pero ¿tienen algún convenio, ponte tú, con la Cámara de Turismo de San Vicente, ustedes? Sí. O sea, el colegio, ¿sí? Sí. Y además con INACAP. Sí, también. No, sí, o sea, la beca que ustedes se ganaron, tengo entendido que es, o sea, salen del cuarto medio del que tienen el instituto y ustedes pasan directamente al INACAP de Rancagua, a un pozo a Fernando. Propedéutico. Al propedéutico de INACAP de Rancagua. Ya. Es como un pre-universitario. Es un pre-universitario que hacen, se llama propedéutico. Ah. Es como un previo al INACAP. Y de ahí ellos pueden después postular incluso a la Santo Tomás o ya universidad, independiente de un tiempo que están en INACAP. O sea, pasar de una carrera técnica a una más técnico-profesional. A una profesional. Sí. Ya. Perfecto. Sí. O sea, ahí tú puedes buscar la rama de ecoturismo. Sí. De otro tipo de, digamos, basado en el turismo mismo. Porque hay turismo hotelero, tengo entendido, turismo de montaña, hay como aventuras. Hay varias gamas. Sí, hay harto turismo. Ya. Y tú, Luis, tú te quedaste con la parte científica. Humanista. Humanista. Sí. Y ya tú terminas tu cuarto medio, ¿tú ya ganaste una beca también? No. No. Es la primera beca que gané en el INACAP. Ah, ya. Es que del instituto postularon 15 alumnos a la beca, al propedéutico de INACAP. Y quedaron seleccionados de los 15, 12 para la entrevista. Y de los 12 se la ganaron 8, lo que lleva a más del 50%, que no deja de ser importante. Y entre esos 8 alumnos que ganaron la beca están ustedes dos. Sí. Independiente de 6 alumnos más que hoy día no se encuentran con nosotros. ¿Y qué quieres estudiar tú? Mecánica industrial. Ah, mecánica industrial. ¿Pero siempre te ha gustado o es una...? La médica siempre me ha apasionado. Me ha apasionado. Bueno, es que provienes de una familia motorizada porque las familias por las que estábamos conversando son dueños de buses y tú seguramente ahí desde chiquitito has metido mano en esto, moviendo repuestos de un lado para otro y ahí... Y bueno, porque así vas a ser grande en la empresa. Ana, yo quiero felicitar a la familia del Luis porque yo conocí a su abuelo, a don Lucho. Y además de ser un empresario, digamos, de nuestra comuna en la parte, digamos, de transporte, creo que fue una persona muy humana. O sea, cuando él podía ayudar en algún funeral, ponte tú, él muchas veces puso sus micros gratis. Su soporte gratis. Gratis. Entonces yo creo que eso le tiene que dar a él como una... Un plus. Un plus. O sea, que tu vida... A la generosidad. Sí, a la generosidad. Yo creo que eso es lo más importante y espero que algún día cuando usted sea un profesional, verlo y preguntarle qué ha hecho por su sociedad también o por su comunidad. ¿Ya? Así que te vamos a entrevistar en algunos años más. Cuando ya esté en la mitad de la carrera. Oye, ustedes también, esto, el propedéutico es la beca al mérito, ¿no es cierto? Es la beca al mérito, sí. O sea, por lo tanto, ustedes son buenos alumnos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque si no, no se habrían ganado. No, si lo digo en serio. Porque no se habrían ganado la beca. Porque si es la beca al mérito, se la ganan aquellos que realmente tienen las notas más elevadas, tienen buena conducta. Porque aquí son varias cosas. No solamente se define una sola pauta. O sea, no solamente el que tiene un promedio 6-6, 6-5 o 6, sino que también tiene que ver la conducta, tiene que ver su disposición para poder ganarse la beca. Su liderazgo. El liderazgo, yo creo que es importantísimo el liderazgo acá. Además, tuvimos que hacer una prueba antes para poder quedar. Una de lenguaje y matemáticas. ¿En el INACAP la hicieron? Allá, allá mismo. Antes de postular. Ya. Para poder quedar en la... La primera selección. La primera selección. La primera selección. Después tuvimos una entrevista personal y después empezamos con las clases. ¿Y ustedes están yendo a clases los sábados? Los sábados en la mañana. Porque la asistencia, si no tienen 100% de asistencia, tengo entendido que también pierden becas. Sí. Pierden la beca. O sea, todos los sábados tienen que viajar, excepto las vacaciones. Porque eso supongo que tendrán también... Sí, las vacaciones no tenemos clases. Claro. O sea, como puedes ver, María Angélica, el tiempo de estos chicos es bastante escaso para su diversión. No te creas. No te creas, no te creas. No, sí, aprovecharán los tiempos igual. Sí, lo deben pasar tiempo. Pero imagínate que si están todos los días con PSU, porque todos los días es PSU, ¿no es cierto? Día por medio. Ah, día por medio, hasta las 6 de la tarde. ¿Tú viajas dos horas aproximadas? Una hora. Una hora. Son las 7. Si le dan tareas, son las 8. Y sale a las 6 de la mañana, o sea, de lunes a viernes. Y después el sábado también sale a las 6 de la mañana, porque tiene que estar a qué hora. A las 6 de la mañana. Claro, porque en Rancagua tiene que estar súper temprano. 9, pero llevo como a las 8 y media. A Rancagua. Sí, a Rancagua. Y de ahí se tienen que trasladar a la sede de Inacapa. Sí, caminar como 10 minutos. Oye, ¿y quién costea eso? Me refiero a los pasajes. Yo sé que la beca se la gana, pero la beca... Los colegios no dan los pasajes. Ah, ¿el colegio les da la plata para los pasajes? Sí. O sea, yo creo que la beca contempla todo eso, ¿no? No, no. La beca contempla el estudio de ellos. Sí, eso no. Nada más. El lugar. Claro, por eso yo pregunté por el pasaje. Pero eso lo gestiona a través del centro de padres, o ustedes no saben de dónde proceden los dineros. Solamente saben que les pasan la plata, no más. La directora nos informó que le iba a ayudar monetariamente a nuestros pasajes para que no faltáramos ningún día. Que eso no fuera nuestro impedimento el dinero. Claro, en el 2014 la ayuda provenía de Dideco, de la municipalidad. Pasaje de los chiquillos. Provenía directo la ayuda de ahí. El 2015 ya no. Lo gestiona directamente el instituto. Yo no sé si será, realmente lo ignoro, será la generosidad de la señora Verónica Vilche, directora del instituto y del cuerpo de profesores, o exclusivamente de ella, pero sale del instituto. No de plata de los apoderados, ni nada de los cursos. Sale de una, llamémoslo entre comillas, una pequeña sociedad anónima llamada Instituto San Vicente. Que obviamente que la compone la dirección y los profesores, o solamente la dirección. Sí. Es un acto de mucha generosidad para que estos chiquillos salgan adelante. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad detrás de cada uno de ustedes de responder, no solamente a ustedes. Porque la primera respuesta va hacia ustedes. Son ustedes los que tienen que llegar a ser profesionales, a su familia, y por ende también a la institución que los cobija. ¿Alguna vez, por ejemplo, ustedes han entendido lo que significa, a ver, lo que significa tener, digamos, esta responsabilidad, digamos, de ser como los embajadores de un colegio, yo diría, tan desprestigiado por año que ha sido el instituto? O sea, lo digo y soy bien como, no soy crítica, sino que siento que... Lo que se conversa afuera. Y claro, lo que uno recoge desde afuera. Entonces siento que al ustedes, digamos, ser los embajadores, porque son ustedes la cara visible del colegio, no son los profesores. O sea, si yo te veo a ti en la calle, no sé, yo veo tu uniforme, o sea, yo veo a la institución. Entonces, ¿sienten ustedes que tienen alguna responsabilidad por ahí? Yo creo que sí, porque la gente que habla no sabe lo que vive, lo que pasa en la institución. Habla porque los demás dicen. Yo creo que el instituto es un muy buen colegio. Los profesores son muy enfocados en nosotros, en los alumnos. Se preocupan mucho. Mucho apoyo. Mucho apoyo de los profes. Aparte son buenos en lo que hacen. Yo por razones obvias no me voy a referir. No me voy a referir al comentario, pero... Pero sí, apoyo que es muy bien lo que tú dices. Es que es muy bueno que la gente sepa a través de la pantalla y de este programa que ustedes están conscientes, digamos, de la responsabilidad que tienen. Porque de verdad siento que la educación es un tema país. Exacto. Sí, es un tema país. No es un tema comunal y no es un tema de ustedes. Es un tema país. Somos todos los que hacemos la educación. Muchas veces nosotros los apoderados, porque yo he sido apoderada de todos los colegios a quien se visita. A excepción, creo que de ninguno, ni el Centenet, ni a lo mejor los curas. Porque es un colegio que no tuvo mis preferencias. Pero he sido apoderada en el instituto, fui apoderada en el liceo de Ignacio Carrera, pinto, he sido apoderada en el colegio España. Y siento que nuestra labor como padres, de verdad, es más grande de lo que los papás piensan. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación en que los padres trabajan y los niños se crían solos. Entonces el colegio es fundamental. Es fundamental para cualquier padre, pero no se trata de ir a tirar niños. Yo también tengo que estar comprometida con el colegio. Es que así debe ser. Eso es educación. Sí, eso es educación. La educación parte de la casa. Porque, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto, yo he visto escritos en el Facebook, memes que salen, por ejemplo, que la educación, o sea, la casa te entrega valores. Te entrega, digamos, tus buenos modales, te entrega, qué sé yo, la dignidad, te entrega un montón de cosas. Y en el colegio solamente vas a aprender matemática, qué sé yo, lenguaje, historia. La diferente área, científica o humanista. Pero los verdaderos valores son entregados en la casa. Y eso es lo que ustedes deben, en el fondo, arriesgar en la vida. En el fondo, demostrar. Porque, por ejemplo, si yo fuera tu profesora, te sacaría un diagnóstico de lo que pasa en tu casa. ¿Por qué tú eres así? ¿O por qué otro niño? No, no tú, porque estoy hablando de a lo mejor generalizado. Claro, está generalizado. De que un niño es rebelde, pero siempre hay una causa. Y no es el colegio. No es el colegio. Pero se culpa al colegio. Pero se culpa a los colegios. Y a los profesores. Entonces, por eso que a mí me gustó este programa de hoy día, en el fondo, porque siento que son ustedes los que tienen que entregar este mensaje, digamos, no solamente en su colegio. Pero yo he visto muchos niños que entre sus pares se dan cuenta que son niños abandonados. Y a lo mejor eso tomó la directora de ustedes. O sea, que no sea el dinero el impedimento de no asistir, de no estar donde deben estar. Porque de verdad que hoy día siento que hay mucha gente involucrada en sacar a la gente, digamos, de la pobreza. Pero que la educación sea la manera de salir. No hay otra, no existe otra. A excepción de que no seas un capo como fue tu abuelo, a lo mejor un empresario, y que pueda salir de la mediocridad del resto. Pero igual, hoy en día, antes no, pero hoy en día sí le va a hacer falta la educación para salir, para ser un gran empresario, para lo que sea. Porque tiene que lidiar con muchas cosas a la vez. Es de cualquier aspecto, no solamente el socio económico. Tiene que tener personas a su cargo, tiene que saber computación, tiene que aplicar la tecnología. O sea, es un campo mucho más amplio porque Chile se ha desarrollado. Y allí es donde está una deuda grande con los profesores. Y por eso no me atrevía mucho a hablar del instituto, porque si bien es cierto, ellos llevan la chaqueta institutana, a lo mejor yo no la tengo puesta, pero sí la llevo. Y por otro lado, está la segunda parte, que son los profesores, que hoy en día están en paro. Y están, para mi juicio, en un paro absolutamente legal, porque creo que Chile tiene una deuda con sus profesores. Chile es culturalmente avanzado, profesionalmente avanzado. ¿Y quién no ha tenido un profesor detrás para llegar a ser lo que hoy en día es? Todos. Y hemos estado cinco años en la universidad para ganar sueldo, que realmente lo puede ganar uno a lo mejor, sin querer desmerecer ninguno, pero ningún trabajo lo puede ganar a lo mejor cortando uva. Después de haber estado cinco años en la universidad donde has tenido que pagar esa universidad. Entonces, eso es lo que hoy en día la gente no lo entiende. Y lo peor de todo, que yo me he encontrado con personas que dicen hoy, ¿cuándo van a entrar a clase? Porque no tengo con quién dejar a mis hijos. O sea, ¿nos estamos transformando en cuidadores? ¿Dejamos de ser profesionales para transformarnos en cuidadores de alumnos? No puede ser. Si nosotros estudiamos para entregarles conocimiento a ustedes, para que ellos se desarrollen. Y eso es lo que hoy en día hay una bifurcación de lo que realmente es la carrera profesional docente. Yo quiero preguntarle a estos chicos, ¿ustedes siempre estuvieron en el instituto o antes estuvieron en otros colegios? Yo no, yo llegué en segundo medio. Ah, ¿tú llegaste? ¿Y antes dónde estabas? En el Tambo. Ah, ¿en el Liceo Alguerícola? En el Lígula, sí. ¿Y tú? Yo llegué primero en el instituto. ¿En primero medio? Sí. ¿Y antes? ¿Dónde estuviste? Antes estudiaba en Adriana Araní y Sara. Ah, ya. En Cáhuacola. Sí. Ah, qué bien. Y, pues, ¿y algunos compañeros de ustedes hoy día están con ustedes desde esa generación? Sí. ¿Sí? Yo sí. ¿Tú cuántos tienes de esa generación? A ver, de mi generación, ahí está la Belén, el John, ellos están los demás. ¿Y siguen contigo en cómo...? En el mismo curso. En el mismo curso. ¿Y tú? Yo con lo mismo. Uno se diferenciaba, el otro al TP, pero los otros seguimos en el científico humanista. Ya. Pero... El TP es la carrera profesional, ¿no? ¿Cierto? Oye, ¿y tienen alguna anécdota, alguna cosa bonita así que contar? ¿O siempre es así como...? Que se pueda contar. Que se pueda contar, claro. Que más de alguna diablura habrán hecho por ahí que no se puede contar. Que sea como, digamos... No importa si nunca novedosa. Que sea simpática. O que ustedes hayan visto que, no sé, que hace cuatro años atrás, a lo mejor el colegio ha cambiado mucho. O, no sé, cuando a lo mejor tú entraste en primero, el colegio era de esta manera y hoy día tiene un vuelco. Porque San Vicente ha tenido un vuelco. Nosotros hemos ido creciendo y siento que los colegios también han cambiado, yo digo, un poco la visión. Entonces, o son colegios más cercanos, ya no hay esa distancia que uno veía que casi, o sea, que te mandaron a la oficina y era así como... Ah, te he transpirado todo así. Claro. Yo creo que la generación del instituto ha cambiado. Y mucho porque antes, yo sé que antes se veía mucho la droga. En cualquier colegio yo creo que se ve eso. Sí, pues en cualquier colegio. En cualquier colegio. No digo que no hay excepción. En todo. Y ahora no, se ve poco. El colegio ha sido un cambio en 360 grados. Para mí, mi punto de vista, yo venía de un colegio de afuera donde había libertad, había alcohol, había droga. Y nadie, nadie me importaba nada. Acá no. No, no sé, mi profesor jefe, el profesor Torres, él siempre nos hablaba de cómo teníamos que ser nosotros, cómo debíamos comportarlo ante una sociedad. Y yo creo que eso fue que nosotros hemos, nuestra generación ha cambiado. Porque nuestros profesores han sido, han tenido una muy buena vocación contra nosotros. Nos han enseñado y cómo llevar la vida bien. No, 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 no. Yo no cambiaría nada. Porque cada vez el instituto está creciendo, cada vez va avanzando. Y eso es como que la gente no se da cuenta porque están afuera. En cambio, nosotros estamos adentro, nosotros sabemos cómo es el instituto. Sabemos cómo son los profesores y los alumnos. En cambio, los de afuera, como que hablan, pues, este es el instituto. Y ellos como que no saben. Y me preguntan, ¿cómo está el instituto? Y yo digo, pues, sí, el instituto es bueno. Los profesores están ahí ayudándome, diciéndome estudia a las tareas. En cambio, ellos, como que dicen, no, el instituto... Pero, ¿quién crees que es responsable por ese prestigio, Renato? ¿Tus ex compañeros que salieron en otras generaciones anteriores? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se produjo ese quiebre? ¿Por qué crees tú? Bueno, porque San Vicente, además, vivimos, somos una comuna como, a ver, como muy... Y un tanto, elitista también. Un poco elitista, o sea... San Vicente es una comuna elitista. Sí, sí. El estar al otro lado de la estación, entre comillas, también influye. Acuérdate, aquí mismo vivir, no es lo mismo vivir en la Manuel Ford que vivir, a lo mejor, no sé, en el centro. Porque se tienden a etiquetar las cosas sin saber lo que pasa adentro. Y a veces son demasiado injustos los comentarios, porque lo involucran a todos sin saber por qué. No, sí, por eso te digo. Siento que igual nosotros tenemos que comenzar a pensar como sociedad que somos todos iguales. Además que, ponte, tus chicos que a lo mejor estaban en la oscura, que sé yo, no encontraron otro colegio y tuvieron que irse al instituto, a lo mejor. Y siguen siendo buenos, a lo mejor. Te das cuenta, pero es como, ay, pero cómo te vas a ir para allá, sería como lo último. Bueno, a mí me pasó, yo, a una de mis chicos estaba, ponte, tú no sé, en el Nehuen, y la cambié al liceo, después tuve que llegar a la España. Pero era porque su personalidad no era para que estuviera en el Nehuen, por ejemplo. No era culpa del colegio, era culpa de la niña, en el fondo. Te das cuenta porque pasa por... Por edad, la edad. Por edad, y siento que cada colegio tiene su perfil y puede recibir a los niños. Después estuve en el liceo, ponte tú, yo tengo muy buena experiencia con el liceo, yo tengo un hijo que es ingeniero civil en Mina, entonces no puedo decir nada del liceo. Y, esta chica al final no pudo estar en el, en realidad, en el colegio, porque un poco a ella no le gustaban los paros, fíjate. No, no quería eso, me sentía que, que la, que la perjudicaban. Entonces, tuvimos que cambiar, y no, y al final, yo siempre dije, no, a lo mejor, no, pero la España no, pero la España fue mi opción. Y, al final, he tenido muy buenos resultados, siento que no, que también, por una bofetada, a lo mejor, a la discriminación. A que uno nunca debe, es como, es como pasar por, no sé, por la cárcel y decir, no, ¿qué es eso? Es la casa del jabonero, el que no cae, respala. Entonces, siento que uno no puede ser tan projuicioso. Hay, hay familias bacanes que llevan a su hijo, no sé, pues, entonces, sí, quiero que ustedes hablen desde el corazón, desde su colegio. ¿Cómo ustedes aprendieron a quererlo? ¿Cómo, cómo estuvo ahí? ¿En qué momento se dieron cuenta que, 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 que lo hicieron de ustedes? O sea, porque hoy día ustedes andan con esta casaca. Son los portavientos de cuartos medios, por eso que andan cada uno con su distintivo de la y el C en este caso. Porque quieren a su colegio y porque sienten que, que no se lo van a sacar porque les da vergüenza, po. No van a, no, no, no tengo ninguna vergüenza del instituto. Te siento orgullosa de ser institutano. Sí. ¿Para ti es lo mismo? Digo lo que digan. Sin duda, sin duda. Eso, yo, mi hijo, yo, desde El Salvador se fue al instituto. Y hoy día es un gran profesional. Entonces, ¿qué también uno trata de demostrar allí? Porque si los profesores no creemos nosotros mismos en el colegio en que estamos, porque la mayoría de los profesores tienen a su hijo en otros colegios, ¿no? Entonces, dije, perfecto, yo voy a traer el mío acá, a ver qué va a pasar. Pero, ¿por qué lo cambiaste? Bueno, primero porque no cumplía el perfil del colegio en Salvador. Claro, pasaba puro riendo, entonces... Sí, eso pasa. Pero llegó allá y lo hicieron, hicieron de él una gran persona. Primero que nada, le vieron, ganó en personalidad. Porque se basaron en eso, en tomar, y eso es parte de la misión del instituto, en tomar al joven como es, no tratar de cambiarlo. Mira, siento que los papás un poco tomamos como trofeo a nuestros hijos. Entonces, queremos siempre, digamos, que sea el mejor. Entonces, cuando no es el mejor, yo digo, ahí entramos en esa competencia malvada que es esta sociedad, que empiezas tú como a competir con el otro. Pero al final, yo he aprendido una cosa, que los niños tienen que competir consigo mismos. Consigo mismos, exactamente. No con el que tal, porque tienen que ser felices, tienen que jugar, tienen que, no sé, andar en los carretes que está todo el mundo. Y sabes tú que hay una cosa que sí encuentro buena hoy día. Porque cuando yo iba al colegio, jamás el liceo se iba a juntar con los curas. Jamás. Era una pelea. O sea, era una pelea. O sea, eso jamás. Mira, los 21 de mayo, como yo estudié las monjas, así que me agarraba con los del liceo por tonteras. Por tonteras. Por discriminación, porque era una estupidez. Pero hoy día, yo me doy cuenta que las fiestas, cuéntate tú, que se hacen, están todos. O sea, hay chiquillos del instituto, están los tíos del liceo, están los tíos de las monjas, de la oscura. O sea, los chiquillos han ido, yo creo, creciendo y nos han ganado nosotros. Que ustedes somos más... Esta sociedad es mucho menos perjuiciosa que la que fuimos nosotros y con mucho más conocimiento. Y yo creo que... Ustedes dan fe de eso, ¿o? Sí. O yo me equivoco. No, yo no. No vaya a ninguna fiesta. O sea, sí. Sí, no, eso no le creo. No me digan que no va a la fiesta. Sí, pero no, yo no tengo problema en juntarme con una persona de otro colegio o de estima social o de nada. Eso me parece excelente. Chiquillos, nos vamos a ir a la primera pausa y después yo le quiero preguntar algo que me ha llamado la atención. Tú sabes que ellos tienen dentro de sus áreas uno que es el chino mandarín. Ah, sí. Está bien. Y aquí Camila los va a saludar de vuelta de la pausa en chino mandarín que el instituto le está enseñando a sus alumnos. Nos vamos a la primera pausa. No se vayan, espérenos, para que podamos seguir conversando con estos chicos. A la vuelta de comerciales nosotros hicimos una promesa. Que Camila los iba a saludar en chino mandarín. Ya contaremos la historia. ¿Por qué en chino mandarín? Ya, es mi hija Omar. Hola. Ahí está el saludo de ella en chino mandarín. Lo que pasa es que desde el año 2014 tengo entendido que con ONG el instituto tiene un convenio que es con la cruzada del Pacífico, si no me equivoco. Y sobre, entre la embajada de China y el Mineduc. Y hay un convenio de culturizar un poquitito. Se llama colaboración. Lo más probable en otro idioma. Y entre ellos está el chino mandarín donde voluntariamente, porque no es obligatorio, voluntariamente los alumnos pueden ir a aprender algunas palabras en este idioma. Porque el inglés es obligatorio. El inglés es obligatorio en el instituto. Pero el chino mandarín no, es optativo. Y tú estás en ese... Sí, en chino mandarín. En chino mandarín. ¿Y eso a qué hora van a clase? Es que no, por ser... puede ser cualquier hora del día. Es porque es online. Ah, ya. Sí. Ah, ya. Ahí van... no tienen una sala donde tiene un profesor de... Sí, porque yo no conocía a ninguno que supiera chino mandarín entre mis colegios institucionales. Los colegios en Concepción y... ¿Cómo se llama el puerto que está al lado de Concepción? El San Vicente, entre los puertos que hay, pero... Y el Talcahuano. 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 Hay como unos cuatro o cinco colegios que empiezan en kinder con el chino mandarín. Con el chino mandarín. O con profesores presenciales. Seguramente aquí debe estar como en... En el laboratorio de computación. En el laboratorio de computación. En el laboratorio de computación, seguramente lo deben tener. Pero bien, pues bien me parece, porque fíjate que hay mucha empresa en Chile que hoy día viaja a hacer las compras a China. Bueno, y de hecho los chinos han hecho una gran inversión en Chile, puesto que tú ves que tenemos de estos locales chinos en todas partes con cosas bastante interesantes. Así que hay que manejar un poco el cuento para poder el día de mañana entender el etiquetado, por lo menos, de las cosas que nos venden. Así que por ahí va el asunto del chino mandarín entonces en el instituto que esto empezó en el 2014. ¿Se inscribieron como 27 alumnos? Sí. Aproximadamente. ¿Y cuántos quedan? O igual los 27. Sí, igual estamos los 27. ¿Y eso dura hasta este año? Bueno, para ti este año porque ustedes... Sí, para este año. ¿Se van ya? Sí. Claro. Ahí también hay en el instituto, además del laboratorio esto de chino mandarín, existe el laboratorio de ciencia. Sí, está el laboratorio de ciencia. ¿Y tienen otro laboratorio? Es el único que... Ah, ya. Es el que está completo, porque el del laboratorio de ciencia está muy bien equipado. Y el CRA. Y el CRA, claro, bueno, el CRA también... Explícale un poco, porque la gente no va a entender lo que es el CRA, los profesores lo entendemos, los alumnos, pero la gente, nuestros usuarios, quienes nos ven en TV no saben lo que es la sigla C-R-A, porque en el fondo eso es, nosotros le decimos CRA, pero es una sigla. No sé qué significa el... Pero lo que hace el CRA. Ah, tiene libros almacenados donde los alumnos pueden ir y leer, los alumnos, las lecturas mensuales que se encuentran ahí. Eso es más que nada. ¿Y ustedes lo visitan el CRA? ¿Van? Yo no tanto, los libros los descargo de internet. Ah, ya. O sea, se manejan en el rubro ahí. Sí, yo manejo más internet que en inglés. Bien me parece. Bien me parece. No, yo quería preguntarle a Luis, ponte tu vocación, ¿tú ya la tenías o vino alguien y te, digamos, en el colegio hizo como de guía? ¿Cómo fue eso de, digamos, de que tú ya sabes que quieres estudiar? ¿Yo eligiera la mecánica? Eso, la mecánica. Ah, no, no, siempre ha nacido de chico que me ha gustado la mecánica. Ah, ya. Nadie me lo impuso, ni ningún profesor, ¿no? Lo que a mí me gusta y lo que deseo hacer, es que me apasiona. ¿Y cuando tú, por ejemplo, cuando tú seas un futuro ingeniero mecánico? No, no sé si va tanto, pero ojalá, puede ser, sí. ¿Sí? O sea, es que te pregunto, pero tú quieres hacerlo, ponte tú, trabajar en alguna gran empresa o quedarte, digamos, tener tu propia empresa con tu familia. Yo creo que a cualquier persona le gustaría tener algo propio, a cualquiera, pero si no se da, ¿por qué no trabajar con alguien? Yo creo que es una gran opción. ¿Y tienes hartos sueños o no tantos en relación a esa carrera? ¿Te hace, digamos, visualizado en el futuro? No sé si visualizado en el futuro, pero no sé, lo que me gusta. Yo creo que me va a resultar, o sea, es mi esperanza. Y si pasara cualquier cosa en el camino, qué sé yo, que alguna cosa no te resultara, ¿sientes tú que bajaría los brazos o tratarías de luchar al máximo? No, 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 yo creo que me esforzaría aún más para lograr mi objetivo. Porque, ponte tú, no sé, pues llegar a un instituto o a una universidad, o sea, es como empezar de nuevo, es como entrar a kinder. Yo creo que eso te lo habrán contado muchos amigos y muchos compañeros, a lo mejor que ya entraron a esa otra parte. Yo he visto muchos niños que llevan muchos sueños y de pronto, o echaron de menos a la mamá, su casa, las comodidades, y ante eso se rindieron y se devuelven. Entonces, a mí me gustaría que de verdad fueras un ingeniero mecánico. No solamente un técnico, digamos, sino que yo quiero que seas, quiero ser más soñadora. Entonces, me encantaría, porque siento que los sueños uno los puede hacer realidad. Entonces, con esfuerzo. Con esfuerzo, eso, porque nada es fácil. No, no, en la vida nada es fácil, nada te lo regalan. Nada te regalan, pero quiero que des ese mensaje en el fondo, que si alguien te ve y que diga, oh, sí, capaz que algún día seas hasta a lo mejor el ídolo de algún niño, no solamente los futbolistas son ídolos. También lo puede hacer cualquier persona, exactamente. Sí. Que haya que con esfuerzo, perseverancia, sacrificio, haya salido adelante y hoy día sea ejemplo para otros. Sí. Así que... Les tienen una ardua tarea por delante, porque aunque ustedes no lo crean, hoy día se ven como tan jóvenes, piensan que nadie los puede seguir. Pero esos chicos de cuarto básico, de sexto básico, hasta de octavo, igual miran hacia arriba y los ven a ustedes. Y más de algunos se puede ver reflejado lo que ustedes hacen. Entonces, esa es la parte importante del asunto. Sí. Yo miraba, la vez anterior, nosotros entrevistamos al chico de Añañuca, al... Celis. Ignacio Celis. Al Ignacio. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque él, por ejemplo, era periodista y su compañero, digamos, es ingeniero agrónomo, tenemos entendido, ellos formaron esta agrupación junto a otras personas más, por supuesto, pero decía que, por ejemplo, el turismo aquí en San Vicente todavía está en pañales. Sí. ¿No es cierto? Está en pañales. Entonces, hay mucho para hacer. O sea, hay muchas rutas que uno puede inventar, armando quizás una microempresa, quizás, a lo mejor, no sé si ustedes son socios de Añañuca. ¿Como instituto? ¿Como instituto? Sí. ¿Como instituto? Sí. ¿Como instituto? Sí. Es que es muy bueno porque decía Ignacio que los, pues tú, por ejemplo, ellos al hacer estas guías, ellos tienen muchos, digamos, paseos. O, por ejemplo, tienen uno que comienza en El Salvador, después van al cementerio Cuchupú, después al Pucará de la Muralla, del Cerro de la Muralla y al Museo de la Laguna Tahuatahua. Pero ¿para qué hacían esto? Era para encantar, ponte tú, a los chiquillos más jóvenes en varias carreras, desde la paleontología, la arqueología, el turismo. O sea, había muchas carreras, inclusive conocer los aves, no sé, cornitos, no sé cuántos se llaman. Un nombre rarísimo. Un nombre bien raro. Pero, ponte tú, uno se va dando cuenta que San Vicente tiene mucho potencial. ¿Eso tú lo ves reflejado en esta carrera que tú...? Sí, mucho. Sí, muy reflejado. Sí. Y, por ejemplo, las veces que ustedes han salido a terreno, ¿a dónde han ido, por ejemplo? ¿Qué han hecho? Sí, cuando hemos salido a terreno hemos ido al cementerio de Cuchucubi, a la Laguna Tahuatahua. Y los trabajos, ponte tú, en sí, ¿los hacen hacer trabajos relacionados con eso? Sí. O sea, con alguna guía turística, por ejemplo, que no sé qué. Me recuerdo un día un sobrino del señor Mitchell, el Gaston Mitchell. Él tenía un grupo en el verano, él se ganó un proyecto, no me recuerdo, y se llamaba Trekking. ¿Ya? Trekking. Trekking. Entonces, se hacía a través del río, porque en el fondo era trekking con... Ecológico. Ecológico. Entonces, todos los niños llevaban unas bolsitas para recoger basura. Y eso lo hizo durante todo enero y febrero, pero de hace harto tiempo atrás. Y de verdad que era muy... Y al final esto terminaba en una caminata al Tranque de los Mayos, que fue muy bonito. Yo participé con mi niño, estaban más chicos, me acuerdo. Y un gran aporte. Claro, pero como ese tipo de proyectos, ponte tú, siento que igual a lo mejor ustedes los deberían como, no sé, pues visualizar, pero yo lo encontré genial. Conocí el río, que no lo conocía. O sea, lo había visto cuando uno pasa por los puentes, por ahí no va. Y cuando nos inundábamos en el Zamorano. Claro, pero más nada. Y el Tranque de los Mayos, que lo encontré muy lindo. En ese tiempo nos dimos toda una vuelta y llegamos a unas piedras que están como arriba, no recuerdo el nombre, pero tú debes saber. El Salto. El Salto. Mira, lugares que muy, muy, muy bellos. De verdad que es bonito. Así que siento que igual muy buena la idea del instituto de hacer una carrera técnico en turismo, porque de verdad San Vicente no está preparado y no hablamos el mismo idioma. Y necesitamos, porque San Vicente es una zona turística neta. Tiene mucho que aportar, mucho que ofrecer. Sí, historia. Su historia, claro. Y ponte tú, no sé, dos mil años de historia, doscientos años de historia. Lo que yo te contaba cuando tú, a lo mejor, de tu familia en la orilla de Pencaue. Lo que en Plaza de Pencaue, Zúñiga, toda la historia. Yo siempre digo, de repente, aquí en Turismo de San Vicente, ponte tú, nombran. El museo, a lo mejor algún tranque, y las ruedas del Armagüe. Y yo digo, ¿por qué nombran las ruedas del Armagüe si no son nuestras? Son de otra comuna. ¿Y por qué no nombramos Zúñiga, que es nuestro? Claro. Como acaba de salir en el reportaje hace pocos días. Hablamos repetido, pero igual... Entonces, ponte tú, no sé, fue yo visualizando un poco desde el turismo. Que es pueblo típico, además. Que es pueblo típico. Y cada pueblo tiene su historia. En cada pueblo hay un personaje que es importante. Pero, ponte tú, nosotros hemos perdido la capacidad de comunicación. Entonces, los niños de hoy día no comunican, no, digamos, no escuchan. Pero será por la parte... Y el internet también, por sí. Por el internet, no tengo idea. Eso también influye. Pero no conocen ni sus propias familias. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a empoderarnos a que esta carrera, ojalá, los haga hablar, o sea, hablar del turismo nuestro, que ya no es un mastodonte, sino que es un gonfoterio. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, es como muy enriquecedor nuestro... El entorno, en el cual estamos insertos, sin duda. Camila, tú tienes, además de los profesores que hacen los ramos científicos y humanistas que abarcan el cuarto C, ¿tienes profesora especializada o profesora especialista en turismo? Sí. ¿Tienen una profesora que los dirige, los guía y obviamente les enseña? ¿Túrismo? ¿Sí? Ahora, este año son tres. ¿Tres? Sí. ¿Y la puede nombrar, por favor? La profesora Manel, la profe Connie y el profesor... Danos los apellidos, por favor. Ay, es que no... ¿No se sabe? No. ¿La Connie? ¿Y quién? Constanza Pávez. Y ella, por ejemplo, ¿qué enseñan ellos? El profesor Javier. ¿Ya? Él nos enseña sobre el turismo, aventura, sobre la escalada, trekking. Ya. La profesora Connie es del ecoturismo. ¿Ya? De no ensuciar, ni siempre lo explico a eso. El medio ambiente y todo eso. Sí, la profesora Manel, sobre la regla del turismo, porque ahora pasamos a eso, el año pasado era otro. No sé, no, aquí no, aquí no, son profesoras con títulos, son... Por eso le preguntaba que me dieran los apellidos, más bueno, para ubicarme, porque no sabía, pero yo creo que ellas vienen o vienen... ¿Pero son de San Vicente o vienen de otro lugar? No, deben de ir de... o son de San Vicentano, pero deben de venir de otros lugares, hacen clases, a lo mejor en la Universidad o en Inacap o en el AIEV. No lo sé, no lo sé exactamente. No sé quiénes son los que le hacen clase. A propósito de esto de las clases, chiquillos, yo sé que el objetivo institutano es no perjudicarlos, ahora que están en el paro de profesores, para el egreso a la universidad de ustedes ni para el sistema PSU. Ustedes están con turno ético, ¿no es cierto? Sí. ¿Les pueden contar a la teleaudiencia qué significan estos turnos éticos que exclusivamente son los cuartos medios? Bueno, se basa principalmente que los profes están en paro, pero para no perjudicarnos a nosotros en cuanto a la PSU y toda la materia y todo eso, vienen a ser los turnos éticos que lo pasan en materia... Son clases. Son clases, pero en tiempo más corto. Medianamente regular. O sea, ustedes no se van a quedar obsoletos de la enseñanza que están impartiendo hoy día en un colegio que no está en paro, sino que ustedes igual la están recibiendo con turnos éticos para prepararse para la PSU, que no deja por lo demás de ser una gracia, que se preocupen y que su objetivo sea... Ahí se nota cuando la cabeza de un colegio, el objetivo de ellos son sus alumnos y no son los beneficios personales independientes de todo lo que pueda pasar a través de esto. De lo cual me alegro mucho porque igual ustedes van a estar medianamente preparados para poder dar y egresar de cuarto medio ya con su conocimiento al día y con el proceso terminado. Porque van a clase todos los días. Sí, todos los días. Oye, yo quiero preguntarles por sus familias. Ponte tú, ellos... ¿Algunos estudiaron en el instituto de los papás de ustedes o no? El instituto es muy nuevo. El 12 de junio recién cumplió 20 años. Sí, 20 años. Entonces es un colegio nuevo. Es muy probable que no tenga... No tenga todavía, digamos... La primera generación fue el 2004. La primera generación que egresó de cuarto medio fue el 2004. Entonces estamos a pocos años. Un colegio muy, muy nuevo. Y que ahí es donde está el problema. Se le pone a igualdad con el resto de colegios que llevan 60, 50, 20 años. Se los deja en igualdad de condiciones. Entonces es muy difícil que tú en una década puedas hacer lo que otros hacen en 20, 30 o 40 o 60 años. Pero sabes que a mí, una de las cosas que yo siempre me pregunto, a lo mejor está bien tu, digamos, tu defensa ante eso, pero hay una cosa que no puedo entender. Los mismos profesores, ponte tú, que están en colegios públicos, a veces hacen clases en los colegios particulares. Pero esa clase que hacen aquí no hay igual a esta otra. Por la exigencia. Entonces ahí, eso es lo que no me cuesta. ¿Por qué? Porque tú sientes que te exigen a ti en el colegio, ¿no? Sí. ¿Sí? Los profesores que hacen, muy buenos. Y que lo que pasa es que en los particulares la exigencia se la hacen los padres. Y los profesores. Acá, la exigencia son los profesores. Porque los padres tienden a desligar un poco en los profesores lo que a ellos les corresponde. En cambio, en el otro lado, como están pagando, están sacando aportes de su bolsillo, le está costando, se involucran. Acá como es gratis, lo que le llega gratis uno cree que eso es pasajero. Eso lo tengo súper claro. Nosotros los chilenos siempre pensamos que lo que es gratis no es bueno. Claro. De la calidad. Entonces, por ahí viene. Porque, ponte tú, yo el otro día te comentaba que la alimentación, que es gratuita, mucha gente va, la mire y no quiere comer. No quiere comer porque, ah, no. Como de comer por otro, si antes de ayer comí por otro. Claro, o sea, no puede ser. Y el estándar, digamos, del tipo de comida yo creo que lo hacen bastante más higiénico que muchas casas. Sin duda, pues si ahí, ellos están supervisados. Claro, entonces esa mentalidad que tenemos, tenemos que sacarla. O sea, no podemos seguir pensando así porque, porque no, porque no puede ser, al contrario. Ustedes tienen que demostrar que ustedes son buenos y muy buenos de lo que van a hacer. De lo que van a hacer, claro. Chiquillos, a ver, a cada uno yo les quiero preguntar en forma separada, ¿cuáles son las fortalezas de tu colegio? Yo creo que, no, no sé, en Estados Unidos. Yo creo que esa es nuestra mayor fortaleza como curso y como colegio, yo creo que eso nos representa mayormente. ¿Se sienten ustedes, un conglomerado, profesores, alumnos, apoderados, auxiliares, paradocentes, un todo? Sí. ¿Lo consideran así? Uno. Uno solo. Siempre tenemos que ser uno. No puede uno remar por otro lado si podemos remar todos juntos. Correcto. ¿Y remar contra la corriente puede? No. Sí se puede. Esa es la gracia, remar contra la corriente, porque eso te hace grande. ¿Y en lo material, qué cambiarían? En lo material. ¿Qué les falta? No sé, mayores canchas, algo, no se nos ocurre, una piscina, no sé. Es que siempre va a faltar algo, por ser, está todavía en proyecto la cancha, para que, no sé, nosotros hagamos educación física. Pero está en proyecto. Pero el techado está, ¿no es cierto? Sí, el techado está. ¿Y la cancha, el lado que había el techado no está? ¿Eso no es cancha? ¿La de fútbol? ¿Sí? Se está haciendo de nuevo. Ah, esa es la que me hablan ustedes. Esa falta, que salga el pasto. ¿Que salga el pasto? O sea, no lo siembran, pero... O sea, le falta el puro terreno. Y que había pasto, pero había un pasto que estaba desnivel, o sea, jugando chiquillos un día. O sea, entonces, a lo mejor eso lleva un poco de tiempo, pero están en eso. Sí. ¿Y alguna crítica? ¿Algo que deban mejorar? Yo creo que nada. No, yo no... O sea, siempre hay que mejorar, pero yo creo que en este momento no, nada. Yo creo que como vamos, vamos bien. Va bien caminado. Sí, acá va creciendo el instituto. Va bien caminado. Porque a ustedes les quedan un par de meses nomás, pues en noviembre ya están afuera y dejaron de ser alumnos, pasan a ser ex-alumnos. Y bueno, también querrán dejarle algún mensaje a las futuras generaciones, que nos queda un poco tiempo para ya terminar el programa. Y me gustaría, María Angélica, que ellos mismos expresaran qué mensaje le quieren entregar cada uno a las futuras generaciones. Me refiero a sus compañeros de tercero medio o a los compañeros que están en primero o segundo básico para que perduren en el instituto. ¿Qué mensaje les entregaría a cada uno de ustedes en forma individual, uno primero, otro después, desde su perspectiva? A ver, yo por ser, para los que aún los más chiquitos que todavía no entran al colegio, por ser que no se basen por la crítica de afuera. Por ser el instituto, por ser, deberían entrar al instituto porque hay docentes, profesores, la directora que no, que no apoya. Es como una familia, si uno tiene problemas, están todos ahí que no ayudan. En cambio el instituto siempre va a estar ahí ayudando, hay buenas enseñanzas y todo. Y no sé qué, no sé quién por la crítica de los demás. ¿No te sientes como un segundo, como un alumno de segunda clase por ser institutano? Bueno, perfecto. ¿Tú? Yo creo que la generación debe seguir, no debe parar. Es una muy buena generación, no digo porque esté yo ni nada, pero somos muy buenos alumnos, todos. Y los que vienen abajo también tienen que tener una mentalidad distinta a como era antes. De cambiar nuestra mentalidad y ser mejores, siempre. ¿Tu profesora jefe es Michel Palomino? ¿No tengo entendido, no es cierto? Sí. ¿Y tu profesora jefe es? El Cintia Palomino. Cintia Palomino. Están todos los Palomino y profesores jefes. Así que... Pero a veces ellos van cambiando. Vuelven a primero y después sacan la generación en el cuarto medio. ¿Tú crees que el profesor Torres era tu profesor jefe? No, él, él... Sí, era mi profesor jefe. Debercio en algún momento. En segundo medio. Pero ahora es inspector. Claro. Y también la señora Carla Leyva, que lo debe tener derechito, ¿no? Sí, es de básica. Mi amiga Carla es de inspectores básicas, pero mantiene derechito ahí el instituto. Me parece muy bien, pues, chiquillos, se nos iba acabando el tiempo. No sé si hay algo más que ustedes quieran agregar en relación con los estudios de ustedes, con lo que... a lo que han venido hoy día. ¿Qué mensajes le pueden entregar a la comunidad, a los compañeros de otros colegios? Yo creo que la directora. La directora es nuestro... como nuestro pilar, que ella siempre ha estado con nosotros. Gracias a ella conocimos la... pudimos ganar nuestra beca en la CAP. O sea, la gestión, la gestión de la señora Verónica para ustedes ha sido interesante, ha sido novedoso y ha sido importante. Se la ha jugado, desde que llevó, se la ha jugado al 100% por el colegio. Sí, todo para mí. Y se nota el cambio que hay cuando ella llegó. Se nota. A mí voy a contar una incidencia. Si hay algo que me llama la atención, la señora Verónica, ella no habla de los alumnos, habla de mis alumnos, de mis chiquillos. Y eso me llama la atención, porque cuando tú hablas de lo que es tuyo, lo hablas con mucho más apego, con mucho más dedicación, con mucho más entrega a cuando lo miras en un plano general. Así que me ha parecido interesante el conversar con estos chiquillos. No, pero que bien, o sea, que bien que hayan venido y además de dar un mensaje así como generalizado, que no solamente hay dos o tres colegios buenos, sino que hay más colegios buenos también. Y que después no estigmatizados en algún momento. Claro, que cada uno tiene sus cualidades. Quizás a lo mejor la cualidad que tiene el colegio de ustedes quizás sea a lo mejor la humildad. Puede ser. Puede ser. Sí, sí, es un colegio así. Claro. No es un colegio... Hay otros a lo mejor que tienen otro tipo de cualidades. Claro. Pero que en el fondo... No por eso va a ser mejor ni peor. Ni peor. Claro. Sino que es un colegio diferente. Claro. Con niños diferentes también y con sueños también diferentes. Diferentes. Claro. Así que los felicito porque de verdad espero ver que me guíe esta niñita en algún turismo por ahí. Sí, tenemos que ir contigo. Nos tiene que invitar porque pueden reportear acá para ver. Así que acuérdate de nosotros y agradecerle. Sí, por el... Agradecerte Luis, agradecerte Camila por la presencia, por el aporte que han hecho. Y como siempre María Angélica, agradecerte también a ti. Gracias por los momentos compartidos. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo lunes, si Dios así lo quiere. Gracias, chiquillos. Gracias. 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 Gracias.